Ya vamos en la sexta edición consecutiva de esta que fue la primera feria virtual de empleo que tuvo Uruguay en el 2012 y que venimos durante estos años reiterando cada año en dos ediciones. Estamos en la sexta edición nuevamente con 30 empresas, las marcas empleadoras más reconocidas y las principales consultoras de Uruguay que nuevamente confían en nuestra propuesta, que bueno, en realidad es la primera feria virtual de empleo con ofertas laborales concretas. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de empleo es muy serio y la gente cuando ve feria virtual de empleo quiere ir a buscar trabajo. Bonespoempleo se lo ofrece, va a estar desde el 25 al 31 de mayo, fecha cierta de inicio, fecha cierta de finalización, durante las 24 horas del día, totalmente gratis, te podés registrar, ingresar a la web y recorrer la feria como si fuera una feria presencial y vas a encontrar realmente ofertas laborales concretas y verdaderas a cargo, insisto, de las más reconocidas marcas empleadoras de aquí de Uruguay. Esa es otra de las características diferenciales que tiene la feria ya que la gente puede además de encontrar empleo, que ese es el fin principal, recorrer la sala de conferencias y acceder a determinadas conferencias con tips y herramientas interesantes precisamente para eso, para ver cómo se tiene que ir a una entrevista laboral, para elaborar un currículum, diferentes cosas que te ayudan al momento de la búsqueda y también en la inserción laboral. Y por otro lado, un centro de evaluación en el cual la gente puede también gratuitamente medir sus aptitudes y conocimientos en diferentes temas para de alguna manera certificar lo que dice en su currículum vitae.